¿Qué tal mis amigos? Telemedientes de Survisión y Máquina para todo el departamento del Quindío tengan todos ustedes muy pero muy buenas noches directamente desde aquí en el Parque Central en el barrio Santander, Ciudad de Arbenio por sexto año consecutivo llevando estas festividades a nombre de la Junta de Acción Comunal a nombre del Grupo de Apoyo Comunitario estamos presentando Nostalgia semana a semana los miércoles por Survisión a través de la Parabólica Canal 3 con este público hermoso estamos dando inicio para presentar los artistas de Superdirección los videos y las nostalgias una artista del departamento del Quindío que le ha dado mucho, mucho, mucho que hablar en el ámbito artístico ganadora, le vaya de oro al mérito artístico en el aniversario reciente de Circasio Departamento del Quindío aquí estamos, unas preámbulos con gusto y cariño presentamos a Esi López un aplauso fuerte para ella un aplauso fuerte para la noche y bienvenida a la Comunidad del Barrio Santander a su revisión y su programa Nostalgia gracias Javier, muy amable buenas noches para todos ustedes quiero felicitarlos en este aniversario que están celebrando en esta noche tan importante para todos ustedes aquí en el Barrio Santander felicidades para todos y con mucho cariño voy a interpretarles un tema que fue grabado en la ciudad de Medellín en disco en victoria con el acompañamiento musical del grupo Darío Gómez lleva como título Necesito un amor en ritmo ranchero y dice así ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 A ver, todos con las manos arriba, todos con las manos arriba, en la intimidad sus caricias, sean llenas de mucha dulzura, un amor lejos de codicia, que sus besos sean solo perdura. ¡Gracias! Que esté conmigo en la vida o la muerte, como se dice en las malas escuelas, de un fiel corazón y muy fuerte, que no se para las dos que son penas. ¡Gracias! 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 El día que mis labios besaron a los tuyos Marque yo como el mármol en tu alma esa pasión El cance se esculpido, tus besos se quedaron En lo interior del pecho que llama el corazón El cance se esculpido, tus besos se quedaron En lo interior del pecho que llama el corazón La paz es que marcaras, dejaste con tu aliento Hoy me producen ansias de amarte y solamar Pues viven esos besos que mando men por dentro Y haciendo cada instante llamarte y sollozar Pues viven esos besos que mando men por dentro Y haciendo cada instante llamarte y sollozar Vamos a ver, estamos fríos Vamos a ver, estamos fríos La paz es que marcaras, dejaste con tu aliento Hoy me producen ansias de amarte y solamar Pues viven esos besos que mando men por dentro Y haciendo cada instante llamarte y haciendo cada instante llamarte y sollozar Que lo que tienen tus ojos negros Que lo que tienen tus labios rojos Que lo que tienen tus labios rojos No lo comprendo, dime por Dios Que lo que tienen tus labios rojos No lo comprendo, dime por Dios Pero es que cada que yo te veo Me descontrolas con tu aliento Tú me dominas, tú me fascinas Tú me iluminas igual que el sol Tú me dominas, tú me fascinas Tú me iluminas igual que el sol Y han sido muchas igual que bellas Las que me han dado amor, pasión Pero lo que tienen tus labios rojos Pero lo tuyo es muy extraño Tú has traspasado mi corazón Pero lo tuyo es muy extraño Tú has traspasado mi corazón Pero es que cada que yo te veo Me descontrolas con tu aliento Tú me dominas, tú me fascinas Tú me iluminas igual que el sol Tú me iluminas, tú me fascinas Tú me iluminas igual que el sol Gracias a nadie por mucho cariño Para todos Y fue lo maravilloso Que hoy nos acompaña Para quienes estén interesados En el compas disc O en casete El más reciente trabajo Me extrañen de verme aquí en este lugar Pero es que así es la vida Y hoy a mí me ha tocado Sufrí los dos engaños De una traición fatal Un día lleno de encantos Yo conquisté un día La traje hasta que hasta mi vida Sigo en ella con pie Y el tiempo fue pasando Con inmensa alegría Hasta que el negro día Que todo comprobé Y el tiempo fue pasando Con inmensa alegría Hasta que el negro día Que todo comprobé La quita que adoré Porque mi amor se volvó Con mi querer le daba Con fe y adoración Pero la muy ingrata Sin importarle yo Dejándome entre sombras Con otro se alejó Hoy no se entestaba De que me traicionaba Que a tu ser entregaba Todito superé Por eso estoy debo De tristeza y rabia Para arrancar de mi alma Este cruel padecer Por eso estoy yo vivo De tristeza y de rabia Para arrancar de mi alma Este cruel padecer No se entienden Muchas gracias Muchas gracias Un aplauso Un aplauso muy fuerte Tiene como mucho sueño Mucho frío No es mi amigo Directamente desde aquí Del parque Santander En la ciudad de Armenia Donde estamos llevando acá Un hermoso espectáculo Estamos llevando acá Para todos ustedes los televidentes Nosotros nos presentamos A Sandra Ella es la representante artística La mamá del as de oros Carlos Cano Que llega con su más reciente producción de Escuela Pica Sandra Muy buena noche Muy buena noche Bienvenida A tu momento ¿Estoy bien? Buenas noches Muy gracias A la gente que me ha invitado A su audición Y les agradezco mucho A la atención Porque lo se ha promocionado En su charla De carlos Y la verdad que me sentí muy orgullosa De representarlo Porque la verdad A la gente que está A la persona promocional Es toda una artista Que muchas gracias Que lo conozcan Que sepan que Es un cambio Que tenemos un gran Y de carácter muy bueno Que está en mi corazón Para que pueda ser Y les agradezco mucho A la atención A la gente que no va a ir ¿Se ha tenido ganas ya? Cuarto que no lo he niñido